Giovanni Belgado realizó una maestría en una de las universidades más importantes de Inglaterra al ser beneficiado en una de las tantas ferias de becas realizadas en nuestro país. Pues la verdad fue un sueño hecho realidad, nunca pensé haber llegado tan largo y pues ver una cultura tan diferente a la de Nicaragua y entonces para mí fue muchas largas noches de estudio. Y es que para acceder a este tipo de beneficio, lo único que se requiere es excelencia académica o ser un profesional líder en el área que labora. Nos complace muchísimo que más de 200 nicaragüenses hayan tenido la oportunidad de ir a estudiar a Europa no solo para hacer cursos de máster sino también para hacer intercambios por períodos cortos o docentes que han ido también a capacitarse a Europa con nuestro programa. Pueden optar a estos programas de becas internacionales con las diferentes embajadas que nos están acompañando el día de hoy como son la Embajada de Estados Unidos de América con el programa Fulbright, también la Unión Europea con el programa Erasmus Plus y también Reino Unido con el programa de Chevening, programa de becas que manejan también la Embajada de México. Los programas de estudios garantizan que los másters regresen al país para así contribuir con sus conocimientos al desarrollo de Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.